Qué maravilla, ¿no? Todos juntos otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos juntos, ¿verdad? Hace dos años, por el cumpleaños de Puli. Justo antes de que me quites a la novia, papá. Nos ha pedido perdón. Ha reconocido su culpa. Su plato de compasión. Yo hasta ahora no he escuchado la palabra perdón. La locura está en luchar en contra de la naturaleza. ¡Soy una mierda de padre! ¿Y ahora qué hacemos? Quería compartir esto, que estoy disfrutando mucho de esta reunión. Vosotros no os veis, pero... Yo os digo, esto es hermoso.